Con cariño y reconocimiento para el hermoso distrito de Anaca. Con cariño y reconocimiento para el hermoso distrito. Capilla, pata, tinta, gata, moneta, esta mamá, esta guana y bruscata. Pasto, Santiago, ay Dios mío, bendiste mis padres y a mi pueblo. Pasto, Santiago, ay Dios mío, bendiste mis padres y a mi pueblo. Pasto, Santiago, ay Dios mío. 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 Canta y camula huelca en un agua sin fin, fruta y así cundir ¡Baila, baila! ¡A bauta de esta bauta!